Buenas tardes, bienvenidas al curso de Sestería. Mi nombre es Claudia Paola Chupina. Y ante todo, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Dar felicitaciones a cada una de ustedes, mujeres luchadoras, emprendedoras, bienvenidas. Vamos a comenzar con el curso de Sestería y vamos a ver los materiales que tenemos que tener ya en nuestra mesa o en el espacio donde nosotros vamos a trabajar lo que es Sestería. Hubieron muchos inconvenientes en lo que es en el grupo de WhatsApp con las preguntas del molde, cómo se hacían, cómo se ponían los clavos y todo relacionado a lo que era nuestro molde, ¿verdad? En nuestro molde les había dado y les había indicado y se lo había enviado en el grupo que tenía que tener 30 de ancho, 40 de alto y 20 de lateral, ¿sí? Cuando hablamos de frente, quiere decir frente, es así como estoy yo con ustedes. Frente es todo lo que está aquí, ¿verdad? Entonces aquí van 2, 4, 6, 8, 10 clavitos de frente y 10 clavitos atrás, 5 de lateral. En cada una de estas partes ustedes tienen que tener 1, 2, 3, 4, 5, 5 clavitos, ¿sí? Entonces primero vamos a comenzar a que nuestro cuadernito que nosotros tengamos en casa, ya sea que lo hemos utilizado o nuestro hijo que lo haya dejado el año pasado, podemos poner ahí el curso de cestería y poner por favor todos los datos y toda la información que se va a dar el día de hoy. Todo por favor lo quiero anotado, ¿sí? Entonces, para las que ya tienen su molde y ya lo elaboraron, tienen que tener 10 clavos de enfrente, 10 atrás, 5 lateral de cada lado, ¿verdad? Nuestro lateral es cada lado. 40 de alto, 20 y 30, ¿sí? Ahí estamos bien. Vale. Vamos a trabajar, me estaban preguntando por la flecha. Esta es la flecha. ¿Es indispensable? Es indispensable para ustedes. Lo pueden tener, no lo tienen todavía, no se preocupen, que podemos trabajar sin flecha por el momento. Pero si ustedes la pueden adquirir, cómprenla, por favor. El hilo que vamos a utilizar el día de hoy, esta es la cinta. Ah, no, perdón, este es el hilo. El hilo es el delgado. La cinta es la gruesa, ¿sí? Vale. Eso tenemos que tener nosotros ahorita que este es el material. El equipo que vamos a utilizar y vamos a tener siempre porque a veces con la fuerza que vamos a trabajar, a veces se nos caen lo que son los clavitos. Entonces, yo voy a tener los clavos es de una pulgada y media, ¿sí? Estos son los clavos que vamos a utilizar en el molde porque a la hora de tejer se nos caen los clavos de la fuerza de cómo agarramos el molde, ¿sí? No es que tengamos que se llama el carpintero o algo, no. La fuerza de que uno hace para tejer se van caendo los clavos, ¿sí? Tenemos que tener esta pinza porque esta pinza nos ayuda a jalar el hilo cuando se nos traba. Tenemos que tener un metro porque este metro nos va a servir a medir lo que es el hilo. Tenemos que tener en cuenta también nuestra tijera y siempre ante todo el martillo que nos va a servir por si se nos cae un clavito de nuestro bastidor y el encendedor que tenemos que tener también, ¿sí? Bueno, como todas ya tenemos nuestras herramientas y ya tenemos nuestro material, entonces vamos a comenzar a dar la primera clase. Como primer paso que ya les decidí que es tener nuestro molde y todo, ¿verdad? Entonces yo ya tengo mi hilo. Voy a venir y voy a cortar 10 brazadas y ahorita me van a decir, ¿y qué es brazadas, mis? Ahorita les voy a explicar qué es brazadas. Vengo yo y comienzo a desenredar mi hilo. A ustedes se los vendieron por madeja. Vienen ustedes y lo desenredan y lo ponen en una silla, ¿sí? Y lo van poniendo y le dan vuelta al hilo y no se les va a enredar. Bueno, yo voy a cortar 10 brazadas. Las brazadas son estas, miren, ¿sí? Pero si se dan cuenta, mis manos son pequeñas y mi brazada mide 1.45, ¿sí? Entonces la brazada es 1.60. Entonces vengo yo y en el metro mido mi brazada 1.60, ¿sí? Voy cortando 1.60 y voy midiendo, ¿verdad? Entonces aquí llevo una brazada, aquí está una. Luego voy midiendo la otra brazada, voy poniendo mi metro y voy midiendo, ¿verdad? Entonces ya van dos brazadas. Luego otra vez marco aquí y voy cortando otra brazada. Las brazadas tienen que ir juntas, ¿verdad? ¿Sí? Ya que las tenemos ya las 10 brazadas ya cortadas. Tienen que procurar que no se les enrede, ¿sí? Habla Akurada, ¿sí? Ya esta la היא perdida. ¡No? Puede que no me cuesta comi que no se me cuesta se usó. Ya que tengo las 10 brazadas, vengo y agarro una puntita. Le hago una pequeña argolla aquí, ¿sí? Esta pequeña argolla y la voy a colocar aquí, ¿sí? Vengo y voy a apretar, pero si a mí no tengo buenas uñas o me duelen los dedos, vengo y hago esto con la pinza, ¿sí? Ya que está aquí, vengo y voy a voltear mi molde para abajo. Mis clavos van a quedar para abajo, ¿sí? Ya que mis clavos van a quedar para abajo, van a venir ustedes y lo van a subir, que esto me esté quedando liso, siempre resbalo los dos dedos. Hago aquí y voy al siguiente clavito, ¿sí? Vengo, subo nuevamente. Hago el mismo procedimiento. Vuelvo a subir otra vez, que queden bien rectecitos estos hilos, por favor. Luego, voy viendo que me queden bien rectos y todo. Vuelvo otra vez a bajar. Luego, con el siguiente clavo otra vez. Vuelvo otra vez, subiendo, que me quede recto el hilo, por favor. Luego, al siguiente clavito, suavecito, miren, despacio. Nadie me va corriendo, ¿sí? Luego, vuelvo otra vez al siguiente espacio. Miro que los hilos me queden bien, por favor. Luego, vengo, subo nuevamente, otra vez, despacio, ¿sí? Luego, al siguiente clavito, voy despacio nuevamente. Voy viendo que no se me estén quedando juntos los hilos. Los pongo en orden desde ahorita y una vez, porque me toca el tercer paso todavía, ¿sí? Ya que voy así, vuelvo otra vez. Voy viendo el hilo, que no se me vaya volteando el hilo, que me quede bien rectecito, lo más recto que se pueda, ¿sí? Vuelvo al siguiente paso. Voy siempre midiendo. Miren, no me tienen que quedar ni muy juntos, miren, ni muy separados, ¿sí? Vuelvo otra vez. Vuelvo otra vez. Aquí está. Esto es lo que les digo, miren, cuando uno aprieta o jala muy duro, ya se me cae otra vez el clavito, miren. Miren, es que el carpintero no, no. Lo que pasa es que la presión, entonces venimos y ahí está nuestra medida. Ahí está, y venimos, ya agarramos el martillito, lavamos nuevamente, y ya no se nos pegó, subimos, ¿verdad? Entonces, ahí no, ahí es solo nada más de venir y de volver a clavar, ¿verdad? Entonces, igual, seguimos hasta terminar lo que son los clavos, ¿verdad? Vamos enrollando. Vamos enrollando. Miren cómo va quedando, ¿sí? Voy componiendo los hilos, que no me queden ni muy juntos, ni muy separados. Y aquí, miren, ya terminé una parte, ¿sí? Y aquí ya terminé la otra parte. Vuelvo otra vez y vuelvo a darle vuelta, miren, subo aquí y vuelvo a darle vuelta aquí, miren. Uno, dos, corto hilo y hago esto otra vez. ¿Sí? Esto me va a ayudar para apretar mi pinza, ¿verdad? Siempre tengo que tener pinza, ¿sí? Ya hicimos el primer paso, ¿sí? Bueno. Tengo que componer que esto me quede bien. Bueno, este es el primer paso que ya hicimos. Miren cómo me quedó. Antes que siga el siguiente paso, yo necesito, por favor, que cada una de ustedes me diga que no he entendido. ¿Sí? Para volver otra vez a repetir nuevamente este primer paso, ¿sí? Entonces, como les volví a decir. Lo primero que tenemos que tener es nuestro material, que es el hilo, ¿sí? Que es el hilo, la cinta, nuestra flecha, equipo, clavos, pinza, tijeras, martillo y mi metro. ¿Sí? Es lo que tengo que tener yo. ¿Sí? Bueno, ya que tengo esto, tengo un bastidor, ¿sí? Que tiene 10 clavos de enfrente, 5 laterales, 30 de ancho, 40 de largo y 20 de lateral, ¿sí? Eso tenemos que tener en nuestro, que es el bastidor, ¿sí? Luego, comenzamos, ¿verdad? En lo que yo corté, yo me llevé 10 brazadas. Las brazadas tienen 160 centímetros, por favor. Nosotros no tenemos 160 centímetros, porque mis brazos son más pequeños. Entonces, mis brazos miden 1,45. Por eso es estándar, 160, lo que tiene cada brazada, ¿sí? Entonces, para ir en orden, por favor, necesito que si alguien tiene una duda, que lo escriba en el chat ahí, por favor, para volver a repetir otra vez la duda que usted tenga, porque seguimos el siguiente paso, ¿sí? Bueno, para el tejido, ahorita vamos a hacer lo que es el tejido. Ese es el tercer paso que vamos a tener. Para el tejido, necesito que ustedes corten 15 brazadas, porque en el tejido sí se nos va un poco más, ¿sí? Entonces, sí necesito que ustedes tengan 5 brazadas. Ahí nos va a servir lo que es la flecha. Si no tenemos una flecha por el momento, porque dicen, ¡ay, mis, es que no la conseguimos! ¡Mis, es que no la pudimos comprar! Las que la tengan, pues qué bueno. Y las que no, pues igual, ustedes han visto las agujas de crochet. Entonces, como no tengo, y si tengo una aguja de crochet, pues entonces eso me va a servir. Pero si no tengo una aguja de crochet, me va a servir lo que es un portablobo, ¿sí? Ustedes han visto que un portablobo es delgadito. Entonces, para hacer esto, voy a venir. Levanto 1, subo 1, bajo 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 1, 1 sí, 1 no, le pueden también decir, ¿sí? 1 sí, 1 no, 1 sí, 1 no, 1 sí, 1 no, 1 sí, 1 no, 1 sí. Sí, va, aquí voy a meter mi flecha, ¿sí? Va, este es mi primer, este es mi tercer paso. Vengo y vuelvo a hacer la misma argollita. En argollita vengo, lo introduzco en mi primer clavo, ¿sí? Hago el mismo procedimiento. Si no tengo buenas uñas o tengo uñas acrílicas, entonces vengo y hago esto, miren. Jalo para hacer la argolla, como mi clavo no es tan grande, ya solo lo introduzco, miren. Bueno, entonces aquí, miren, ya lo que hago es aquí, ya solo meto esto, miren. Ya solo meto lo que es mi hilo, miren, y así ya no me va a costar mucho, miren. Vengo. ¿Sí? Ya solo jalo mi hilo, miren, despacito. Mis, pero si yo no tengo flecha. Bueno, eso es si yo tengo flecha. Si yo no tengo flecha, vengo. Mis, es que yo no tengo flecha y no puedo. Va, subo uno, bajo uno, 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 miren. Y me dio el mismo resultado. Así que sin flecha o con flecha, me da el mismo procedimiento. Lo único que la flecha me levanta más rápido, ¿verdad? Igual, con la mano trabajamos igual. Vengo y voy jalando espacio, ¿verdad? ¿Sí? Esto sí lo tienen que hacer con mucha dedicación, ¿sí? Vamos a trabajar, cada bolsa que hagamos la vamos a trabajar con calidad, ¿sí? No la cantidad que vamos a elaborar la vamos a trabajar con calidad, ¿verdad? ¿Sí? Porque si no trabajo con calidad, yo puedo hacer unas 20 bolsas en un ratito, ¿no? Yo lo que quiero ver es la calidad de cada una de ustedes, ¿sí? Entonces, por eso vamos a trabajar con dedicación, ¿sí? Mis, es que a mí no me sale porque yo no la entendí. Si usted no la entendió, puede hacer su pregunta. Pero, por favor, siempre respetando tanto a la instructora como a las compañeras, ¿verdad? Si usted no la entendió, vamos a tener tres días habilitados el chat, que es lunes, martes y el miércoles, ¿verdad? Ya el miércoles ya deshabilitamos el chat y usted se quedó con la duda. Pero si usted no le entendió o algo, se va a subir un video en YouTube. Usted puede ingresar igual, ¿verdad? Y puede ver usted el video las veces que usted quiera. ¿Sí? Bueno, entonces si se dieron cuenta, yo ya tejí una parte. Vuelvo en el siguiente, en el primer clavo del lateral, porque este es mi lateral y aquí hay cinco clavos. Subo. Si este me quedó abajo, este me tiene que quedar arriba, mire. Este. Si este me quedó abajo, el segundo que ya voy a dar la vuelta, me tiene que quedar arriba. Yo voy a trabajar sin flecha, porque me imagino que no todos tienen la flecha. Uno abajo, uno arriba, 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 uno abajo, uno arriba. Uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno abajo, uno arriba, ¿sí? Vale. Saco otra vez mi hilo. Voy jalando despacio. Despacito, despacito. Vale. Luego voy a componer aquí, miren, porque aquí ya con lo que jalos se me desordenan lo que son las cintas, ¿verdad? Voy a leerlo, miren. Entonces vengo aquí y vuelvo a componer para que yo lleve la secuencia. Entonces ahí vamos haciendo el primer tejido y siempre voy componiendo lo que son los hilos, ¿verdad? Entonces aquí, si se dan cuenta, miren cómo me quedó. ¿Sí? Va. Miren, ahí ya va siendo mi tejido, miren. Pero aquí me quedó, aquí me quedó parado. Entonces tengo que venir y esa es la observación que ustedes tienen que hacer, miren. Tienen que venir y componer el hilo, miren. Porque el hilo me tiene que quedar bien, ¿sí? Entonces ya que está aquí, vengo, jalo un poquito y vuelvo a jalar aquí, miren. Entonces ustedes tienen que tener esa observación. Si se dan cuenta, miren, uno adentro, uno arriba, uno arriba y uno adentro, miren. Miren cómo va la secuencia, miren. Si aquí ya hay error, yo tengo que venir y tengo que deshacer la bolsa, porque entonces no me va quedando bien. Luego me voy con el segundo clavito, miren. Va, si este me quedó arriba, este me va a quedar abajo, ¿sí? Entonces vengo aquí, uno abajo, uno arriba, 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 uno abajo y uno arriba. Voy jalando otra vez Suavecito Bueno, hago lo mismo, miren Miren cómo me quedó el tejido Miren cómo me quedó el tejido, miren, igual, miren Uno abajo, uno arriba y voy componiendo lo que son El hilo, ¿verdad? Voy componiendo que me quede bien Que no me quede muy junto Lo voy componiendo de una vez ¿Sí? Porque cuando jalo entonces se me desordenan lo que es mi hilo ¿Sí? Entonces aquí lo voy componiendo de una vez despacio ¿Sí? Yo quiero que trabajemos con calidad No la cantidad que vayamos a hacer de bolsa Sí, vamos a elaborar una bolsa que la elaboremos de calidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo primero que les pido Lo que trabajemos con calidad ¿Sí? Bueno, aquí está Vuelvo, vuelvo otra vez al segundo Igual, miren Los clavos cuando uno les hace mucha fuerza Tenemos eso que igual, ¿verdad? Se nos viene a caer Martillamos uno y se nos vuelve a caer el otro, ¿verdad? Entonces despacio, miren, ¿verdad? Entonces venimos y volvemos otra vez, ¿verdad? El mismo, miren, yo donde estaba ahí lo volví a clavar Entonces ya que está así, vuelvo otra vez a bajar Porque ya los compuse Vuelvo otra vez Y vuelvo otra vez a este ¿Sí? Jalo otra vez Y vuelvo otra vez Entonces si este me quedó abajo Este me va a quedar arriba Entonces uno sí, uno no 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 Uno sí Uno no Uno sí Aquí despacito, miren, volvemos otra vez a jalar Vuelvo a componer otra vez lo que son mis hilos ¿Sí? Vuelvo aquí ¿Sí? Y vuelvo a componer, miren ¿Sí? Entonces miren, aquí ya me quedo Uno sí, uno no Uno sí, uno no Entonces aquí, miren Estoy componiendo mis hilos para que me queden bien Entonces vuelvo otra vez aquí ¿Sí? Igual Si este me quedó arriba Miren Va uno arriba Uno abajo Uno arriba Uno abajo Entonces este va Abajo, miren Porque el que ya hice Me quedó arriba Entonces igual Uno sí Uno no 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 Uno sí Y este me va a quedar abajo, miren Voy jalando despacio Miren Miren Voy componiendo El hilo Que el hilo me quede bien volteadito Vuelvo otra vez Y vuelvo a bajar Miren ¿Sí? Vuelvo a subir otra vez despacio ¿Sí? Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento, miren Uno abajo Uno arriba Uno abajo Uno arriba Uno abajo Y este me va a quedar arriba Igual Vuelvo a hacer el mismo procedimiento Otra vez Uno sí Uno no 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 y vuelvo a jalar despacio si una cosa aquí vengo yo y ya no me da las uñas si lo tengo bien apretado utilizamos la pinza vengo yo y jalo la pinza para esto es más que todo que me sirve la pinza jalo despacio no aplasto no prenso demasiado porque entonces lo que hago es mascar lo que es mi hilo y entonces si se arruina entonces por eso es que tratamos la manera de venir y de que esto se haga despacio verdad entonces ya despacito venimos jalamos despacio despacio jalamos que no se nos enrede el hilo si y venimos aquí está venimos y otra vez venimos y vamos al cuarto miren al cuarto clavito si este me quedó aquí arriba miren porque me está quedando uno abajo uno arriba uno abajo uno arriba uno abajo y uno arriba este me tocaría abajo verdad si ala mis pero es que aquí me quedó muy apretado y no me cae bueno entonces venimos aquí y jalamos un poquito aquí para arriba miren despacio miren despacito levantamos lo que es bueno mis pero yo no tengo la flecha pero los que tengan la flecha para esto nos sirve miren venimos y levantamos despacio le damos un poquito la vuelta y introducimos ya nuestro hilo miren sin problema miren miren si entonces eso es lo que nos ayuda para eso nos ayuda la flecha porque si nuestro hilo está muy apretado lo que hace el trabajo de la flecha es venir y de levantar verdad de levantar nuestro hilo pero no así duro no que despacio tenemos que levantar nuestro hilo porque si lo hacemos duro lo que hacemos es jalar y estirar mi hilo entonces por eso tenemos que tener un cuidado bastante para venir y cuando levantemos ¿sí? entonces por eso es que les digo bueno pero no tengo la flecha mis ¿qué voy a hacer? bueno no tengo la no tengo flecha entonces vengo yo con mi pinza que yo les pedí con el equipo que vamos a utilizar porque lo tenemos que tener todo lo tenemos que tener a la mano cuando nosotros entremos al curso de cestería lo tenemos que tener todo a la mano ah pero se me olvidó y usted se va a levantar a traer lo que se le olvidó no usted tiene que tener ya todo listo en su mesa ¿sí? bueno entonces como no tengo lo que es la flecha voy a venir despacio con dedicación con paciencia voy a levantar miren suave miren levanto suave suavecito levanto y introduzco mi hilo porque ahí ya te dejé la huella que ya introduzco introduzco el hilo jalo despacio este me tiene que quedar abajo entonces uno sí uno no uno sí uno no y voy despacio si aquí está muy apretado y no puedo pero no tengo mi flecha vuelvo a hacer otra vez el mismo procedimiento levanto aquí despacito ¿sí? jalo mi jalo mi cinta despacio miren miren despacito miren jalo mi cinta despacio ¿sí? miren es despacio no se masca entonces vienen ustedes y jalan despacito miren esto va corriendo solito miren entonces vienen ustedes y vuelven otra vez a introducir miren despacito ¿sí? y así despacito vamos a trabajar vuelvo otra vez uno sí y uno no ¿sí? vuelvo otra vez uno sí y uno no ¿miren? entonces aquí voy corriendo mi hilo ¿sí? porque un hilo es el que voy a usar bueno vuelvo otra vez uno sí mis pero mira aquí ya no me cabe vuelvo a hacer el mismo procedimiento pongo la pinza aquí la cierro y levanto miren levanto y saco miren levanto despacio ¿verdad? sin necesidad mis pero yo tengo la flecha entonces aquí miren jalamos otra vez vuelvo a repetir aquí si aquí este me quedó este me tiene que quedar arriba entonces vengo así uno sí uno no uno sí uno no uno sí uno no uno sí uno no y la flecha es lo que me va a ayudar por eso les decía si ustedes compraron si ustedes mandaron hacer la flecha o la pudieron comprar o se las hizo el esposo o se las hizo el carpintero o algo magnífico ¿verdad? entonces aquí miren solita miren solita la flecha va metiendo miren ¿y qué hago con la flecha? ya vengo aquí miren ya solo hago esto ya solo meto el hilo miren para eso me sirve la flecha miren ya solo meto el hilo ya no tengo necesidad de venir uno sí uno no porque como ya lo he levantado con la flecha entonces igual ¿verdad? el hilo pero si ustedes quieren lo hacen así miren ala pero es sí aquí está miren más fácil miren yo volteé mi flecha ya solo hago esto miren ya vengo y digo ala ya solo levanté la flecha y ya vengo y ajá para eso me sirve la flecha solo para pasar mi hilo ya no necesito venir y de levantar y de levantar ¿verdad? entonces aquí jalo aquí miren no reúno y aquí está miren suavecito vuelvo a jalar aquí miren suavecito despacio no tengo que jalar muy duro mi hilo porque si lo jalo muy duro lo que hago es que lo reviento entonces eso tenemos que tener también mucho cuidado ¿sí? si yo estoy ahí ala es que esto me ya no se puede es que miren yo lo hice no usted tiene que trabajar esto con dedicación y con amor ¿verdad? todo lo que hagamos nosotros lo tenemos que hacer con amor porque si no lo hacemos con ala es que no me salió y ahí le hago así enojada entonces no me van a salir vuelvo y vuelvo al siguiente miren despacio y les vuelvo a decir uno abajo uno arriba uno abajo uno arriba uno abajo uno arriba uno abajo y este me va arriba entonces igual ¿verdad? voy a trabajar sin flecha ¿verdad? porque yo creo que no todas tenemos la flecha ¿sí? entonces aquí está miren donde les decía si a mí no me queda y no me cabe lo que es pongo yo y agarro la la pinza ¿verdad? despacio ¿cuántos? ¿Cuántas brazadas estoy trabajando? Pueden habilitar su micrófono para hacer las preguntas ¿Sí? Podemos hacer preguntas No escucho las preguntas ¿Mis? ¿Cuántas son? ¿Mis? Sí, escucho. Primero, dijo cinco, después dijo quince. ¿Quieres lo fue? Primero les dije diez brazadas, ¿sí? Para lo que era en varilla lo que es de enfrente, ¿sí? Luego les dije quince brazadas para comenzar el tejido, que el tejido es lo que estamos elaborando ahorita. ¿Qué es esto? ¿Sí? Ah, vaya, gracias, mi. Para servirle. ¿Tienen alguna otra duda, pregunta? Hola, buenas tardes a todas. Buenas tardes. Mis, disculpe, el ancho de esa cosita de madera, ¿de cuánto es el ancho de la tabla pequeña? ¿Dónde tiene sus manos ahorita? Primero vamos a corregir lo que es vocabulario. Vamos a aprender a decir, esto es un bastidor, ¿sí? Ojo. Muy bien. Este es un bastidor y tiene treinta de ancho y cuarenta de largo, ¿sí? Cuarenta de largo es de aquí para abajo. Este es cuarenta de largo, ¿sí? Treinta de ancho y veinte de lateral. ¿Sí? Lateral. Ah, muy bien. Muchas gracias. El lateral son los lados, ¿verdad? Entonces, sí necesito, por favor, que trabajemos con vocabulario adecuado en el curso, porque tenemos que tener, hacemos una pequeña evaluación también en lo que es de nosotros, ¿verdad? Muy bien, gracias. Dile, ¿sí está bien? Buenas tardes, Miss. Quisiera hacerle una consulta. Ajá. Quisiera, si fuera tan amable, de repetir el movimiento de la argolla. ¿Se hace con nudo? ¿Cómo mueve la mano para poder colocar este tipo de argolla? Ah, bueno. Usted dice al de ensamblar, ¿sí? Bueno, yo hago una pequeña argollita, es como un nudo, ¿sí? ¿Usted va a amarrar algo? Yo la voy a hacer así, mire. Viene usted y la deja a un espacio. Vengo yo y la coloco en un clavito. Si yo no tengo fuerzas porque no tengo fuerzas en mis manos, vengo y agarro la pinza y jalo. ¿Sí? Aquí está. Entonces, vengo ya y agarro lo que es y comienzo a tejer, ¿verdad? Uno por uno. ¿Sí? Gracias, Miss. Otra consulta. ¿Quedó muy claro? De los clavos. ¿Cuánto tengo que introducir el clavo para que me queden con la misma medida? Y a la hora de tensar, ¿tenso al inicio o dejo suelto? El clavo no tiene que ser, mire, pues, el clavo no tiene que ser muy grueso porque si mi bastidor es delgado, tiene que ser el clavo de uno y medio, ¿sí? Entonces, depende cómo lo vamos a clavar es que no se nos van a, no se nos van a azafar los clavos. Si yo lo hago con fuerza, así como yo lo hice que lo jalé, entonces se me van a azafar, obviamente se me van a azafar los clavos. Pero lo que hago, si a mí se me zafó el clavo, lo que hago, vengo que ahí está el mismo, ahí me dejó la marca el clavito, vengo, agarro mi martillito y lo vuelvo a clavar, ¿sí? Aquí el espacio es de dos centímetros de distancia por cada uno, por eso hay diez clavos por dos centímetros. Pero si mi bastidor es un poquito más largo, pero a mí me dijeron que mide uno treinta, pero es que se me pasó un poquito, un centímetro, siempre me va a abarcar. Entonces, con una reglita vengo, ¿sí? Y mido, ¿verdad? Mido mi cómo se llama y lo comienzo a dividir hasta que me dé los diez clavitos, ¿verdad? Pero es que aquí la misma me dijo dos centímetros de distancia, sí, pero en mi bastidor. Pero yo no sé cómo le midieron su bastidor. Pero si aquí es 2.1, un ejemplo, entonces yo así lo voy a hacer. No tiene que ser exactamente como el mío, ¿sí? Lo tiene que trabajar con el bastidor que usted tiene, ¿sí? Gracias, Miss. Y la última pregunta, con relación a la flecha, usted dijo sesenta y cinco de largo. ¿Cómo es la forma de una flecha? Inicia la puntita con dos y termina con cuatro. Mire, pues, esta es la flecha. Esta mide sesenta y cinco centímetros de largo, ¿sí? Yo lo único aquí que le hice fueron la puntita de una flecha, nada más. Quiere decir que aquí con un cuchillito, ¿viste? Y la quité y le hice la puntita, ¿sí? Esto es mi flecha, nada más. Quiere decir que mi flecha es sesenta y cinco y dos centímetros de ancho. No es muy gruesa, es delgada. ¿Sí? Es como una regla. Ok, gracias. Es dos de ancho. No son cuatro, sino dos de ancho. Dos de ancho. Es delgadita. Disculpe, señora Chupina. Fíjese que la quiero molestar. Usted al principio dijo que diez brazadas para hacer el frente, las dos partes de enfrente. Y para el hilo lateral son cinco brazadas. Quince brazadas. Quince, pero ¿por qué es más grande el lateral que el de enfrente? Ahora le voy a explicar. Claro, mire, pues, si en un caso yo lo jalo mucho y se me revienta, usted va a tener hilo de sobra. Aquí, si se da cuenta, aquí ya vamos tejiendo. Y aquí solo vamos marcando. Quiere decir que aquí yo solo voy enrollando. Si se da cuenta esto, yo voy aquí, mire, uno para arriba y uno para abajo. Voy dando la vuelta. Y aquí ya voy tejiendo. Por eso este que es más. ¿Sí? Porque si se da cuenta, aquí ya voy tejiendo. Entonces ya me va abarcando más. Ok. Por eso es que pido más siempre. Para servirle. Buenas tardes, miss. Buenas tardes. Usted dijo que una brazada tiene unos 60 centímetros, ¿verdad? Sí, así es. Exacto. Bueno, gracias. Bueno, ya no tenemos más dudas. Bueno, entonces, por favor, otra observación se las voy a decir. Necesitamos, por favor, que ustedes se conecten, por favor, con su nombre y un apellido. Acuérdense que estamos pasando asistencia el día de hoy. ¿Sí? Entonces, es muy recomendable, por favor, que ustedes vengan y se conecten ahí. Otra sugerencia, por favor, tenemos tres días para mandar lo que es la foto. Todo el procedimiento que se hizo hoy, me lo tienen que mandar hoy. Hoy, tenemos martes, miércoles y hasta jueves, ¿sí? Entonces, hasta jueves tenemos, tenemos para mandar nuestro trabajo. Necesito que ustedes manden la foto que ustedes están trabajando y dónde me voy a quedar el día de hoy. Entonces, así, donde yo me quedé el día de hoy, así necesito que ustedes me manden la foto, por favor. Para que la siguiente semana, la siguiente clase, vamos a hacer lo que es esto, ¿verdad? Y luego, seguimos con el tejido, ¿sí? Entonces, por favor. Mis buenas tardes. Disculpe, tengo una duda. Buenas tardes. Sí. Le saluda Michelle. Dice que por problemas de entrega, por problemas de entrega de material, no pude conseguir mi material el día sábado. Entonces, yo quisiera ver si usted me puede dar tiempo para entregarlo la otra semana, porque definitivamente esta semana no creo que pueda conseguir material. Miren, sí, también les quería comentar eso. Fíjense de que oí comentarios en el chat sobre el material, ¿sí? Yo les di un teléfono donde ustedes podían ubicar a la proveedora. También les di un, también se les brindió nada más lo que era el almacén nylon, que una compañera creo que les dio la dirección y todo eso, ¿sí? Entonces, dijeron de que no se les, no se les, se les había dificultado con el material. Entonces, por favor, si ustedes quieren el material y todo, si ustedes tienen libre de dónde comprarlo. Yo no puedo decir cómprenlo aquí, no. Usted puede comprarlo donde usted desee, ¿sí? Pero, cuando sea así, háblele a la señora y dígale. Pero la verdad que yo no estoy involucrada en lo del material. Mucho ojo, por favor. Ahí han hecho comentarios. Otra cosa, por favor, respetemos también, ¿verdad? Son las 10, 11 de la noche y ustedes están mandando mensajitos. Yo creo que vamos a respetar eso también. Porque a ustedes no les gustaría que yo viniera a las 11 de la noche y les mandara una tarea. A la mis que piensa. Entonces, también respetemos, por favor. Yo les puedo contestar. Claro, yo tengo el derecho de contestarles a ustedes las dudas y todo, pero también doy clases. Entonces, no les puedo estar contestando en el momento. Solo les puedo contestar lunes y martes de 8 a 11 de la mañana. Y de 5 a 7 de la noche les voy a contestar sus dudas que ustedes tengan, ¿sí? Por favor, porque tengo también otros grupos y también por respeto a ellos, también contesto a esa hora. Sí, entonces, por favor, verifiquemos eso, por favor, si ustedes fueran tan amables para llevar un orden, ¿verdad? Sí, respeto se merecen ustedes y respeto nos merecemos nuestras razas instructoras. Gracias. Bueno, entonces, esperaría yo sus fotos, las que tienen su material, de tienen mañana, que es día martes, el miércoles, para que ustedes las manden, ¿sí? Y a las que no puedan, no pudieron comprar su material, entonces, vamos a darles un tiempo de prórroga para que ustedes vengan y se pongan al día, ¿verdad? Porque si no tienen material, también sería injusto que yo viniera y también las apresurara. Entonces, en esta semana tal vez pueden conseguir su material y con mucho gusto se puede trabajar. Ajá, entonces, ahí, entonces, voy a tener habilitado para las personas que no pudieron y no me han mandado, yo voy a saber quiénes fueron, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me las entregué en la siguiente semana, sí? ¿Quedó muy clarito eso o necesitan que les vuelva a repetir la información? Mis, con otra pregunta, este, el día, los días que podemos enviar las fotos es martes y miércoles? Ajá, sí, nada más. Y hoy. Sí, ya lo hicieron. Y si no, pues solo martes y miércoles. Y lo mandamos al grupo o a su número. Al grupo, no, al grupo, por favor. Por eso hicimos un grupo para que ahí estemos con el curso de cestería. Todo es en el grupo. Gracias.